muchas gracias Cristian, voy a compartir la pantalla en este instante un segundito por favor para la sesión que vamos a tratar hoy día un segundo vamos a compartir la pantalla y voy a preguntarle si logro ver todos mi pantalla el poder del marketing de una PMO para confirmar excelente hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante porque parece mentira nosotros que somos especialistas en pre-management casi todos ustedes son expertos en proyectos y algunos son expertos incluso en especialidades cuando hablamos de PMO siempre todos lo asociamos a la parte dura a la parte hard hay que tener un buen sistema de control una buena definición de procesos hay que tener definidas las metodologías para gestionar proyectos hay tantos elementos que nosotros conocemos que deben digamos considerarse en una PMO pero nos damos cuenta también en la experiencia que cuando implementamos una PMO tanto en el sector público como en el sector privado siempre hay un proceso de resistencia hay digamos no es tan fácil implementar una PMO uno viene con la intención digamos de realmente hacer un cambio sabemos que la PMO tiene grandes beneficios agrega valor va a alinear la estrategia con los portafolios va a permitir optimizar tiempos recursos va a generar mayor digamos rentabilidad para el negocio y en el caso de las entidades públicas le va a generar mayor nosotros le llamamos mayor rédito político porque vas a lograr cumplir con tus compromisos porque vas a generar resultados vas a lograr productos y servicios pero para eso tienes que tener toda la estructura implantada pero que sucede que una PMO no puede dar resultados pues apenas instala porque la PMO como toda estructura tiene que pasar un proceso de instalación un proceso de puesta en marcha un proceso de maduración y luego después comienza como dice a generar los productos los servicios mejor dicho a verse los resultados una PMO no va a dar resultados apenas el implemento va a tomar un tiempo es como sembrar es como sembrar cualquier tipo de cosecha o sea yo siembro papa hoy día no va a crecer para mañana o sea va a haber un proceso hasta que yo comienzo a cultivar entonces la PMO al tener digamos esa característica requiere pues que las organizaciones tengan la madurez como para poder saber esperar el momento y así mismo saber digamos preparar el camino para poder lograr que esta estructura logre su objetivo y por esa razón he preparado esta sesión para compartirles a ustedes un poco la experiencia que estoy teniendo miren estoy haciendo PMO desde el año 2019 justo antes de la pandemia tuve la oportunidad de como gesto de ser contratado para una entidad pública en Perú el Ministerio de Negeminas que digamos manejan proyectos bastante grandes el proyecto por ejemplo digamos de transporte de gas natural de distribución en el sur de la petroquímica en el sur el proyecto del trans digamos del gasoducto trans andino del trans el que se va digamos hasta el sur ¿no? que realmente ellos querían lograr que todos estos proyectos se lograran a tiempo y que realmente tuvieran la relevancia y todo esto y bueno las autoridades en el momento pensaron y consideraron que tener una PMO iba a ayudar a que el Ministerio pueda impulsar todos estos proyectos que muchos de ellos se hacen con APP y este sin embargo ya había pasado varios años en el intento y no habían logrado sus objetivos por eso la PMO se presentaba como una oportunidad y fue así que tuve la oportunidad de poder participar en ellos precisamente en todas las fases que hay que es el diseño primero el diseño el diagnóstico el poder ver cuál es la realidad de la organización para ver cómo puede implantarse la PMO luego diseñar la PMO ver dónde puede digamos funcionar tener mayor probabilidad de éxito y luego ver la implementación fue una segunda etapa que tuvimos y pudimos ver pues este hubo mucha digamos buena disposición de parte de la alta dirección y también de los especialistas de los expertos de las diferentes direcciones y el proceso se empezó con mucho entusiasmo pero después en el camino se fue digamos un poco enfriando y bueno yo como consultor no me puedo quedar a ver todos los procesos porque ustedes saben las empresas consultoras brindamos soporte entramos en un determinado momento y luego dejamos que las organizaciones mismas vayan madurando su proceso después ya supimos de que ellos seguían luchando por implementar su PMO pero que hubo bastante resistencia y generalmente la resistencia no es porque haya mala intención en la gente ni haya digamos haya cambiado la idea de que la PMO no haya resultados sino de que es algo natural lo desconocido o la demora en conseguir resultados o los cambios que nos muestran rápidamente digamos un valor que sea medible tangible hace que muchas personas se desalienten y más bien consiguieren que están haciendo sobrecarga de trabajo entonces eso que yo aprendí en esa primera experiencia luego la fui confirmando en otras experiencias porque nosotros hemos hecho ya varias PMOs para varias entidades públicas y privadas y en el proceso nos dimos cuenta de algo que si bien es cierto una PMO es un proyecto digamos que implica implementar una serie de procesos estructuras modelos manuales metodologías tiene que ver mucho con el liderazgo de las personas pero también tiene que ver mucho con la capacidad de poder gestionar el cambio y la gestión del cambio es algo totalmente blando y la gestión del cambio hay teorías hay métodos hay una serie digamos nosotros por ejemplo hemos hecho planes de gestión de cambio para varias organizaciones y viendo cómo haciendo los planes de gestión del cambio nos dábamos cuenta que hay ciertas cosas que funcionan más que otras pero algo que yo también aprendí en el proceso y se lo comparto es que me di cuenta de que no era suficiente con hacer talleres mentoring capacitación coaching y todo eso que se hace como parte de la gestión del cambio sino que era importantísimo era importantísimo saber marquetear la PMO yo no lo había entendido cuando recién empezamos nosotros estos procesos nosotros entendíamos que el marketing era un tema de repente que no era muy apropiado para una PMO que el marketing no es tanto como para este tipo de estructuras sino más bien para vender algo pero después de esta experiencia y después de haber también compartido lecciones aprendidas con otros expertos en otros países el marketing de la PMO se ha vuelto digamos una herramienta fundamental para poder tener éxito en la implantación por eso que hoy día quería compartirles este tema y que quiero que quede abierto a discusión porque nosotros yo sé que ahorita en el Perú nuestro país y en muchos países de América Latina la PMO ha cobrado mucha relevancia porque los beneficios son reales los beneficios que genera implantar correctamente una PMO en una organización son reales el problema aquí es que implantar una PMO con éxito digamos es un desafío y para tener éxito un elemento importante es precisamente este el tener digamos la capacidad de poder lograr que la PMO sea reconocida como una estructura que va a agregar valor en la organización por eso que cuando hablamos del poder del marketing de una PMO el poder del marketing de la PMO debe ser una capacidad una competencia que debe desarrollar la PMO o sea el equipo que lidera la PMO las personas que trabajan en la PMO para poder promover comunicar y demostrar valor rápidamente como les dije lamentablemente no te dan mucho tiempo para poder digamos emitir un juicio de valor sobre si tú sirves o no sirves eso eso sucede en todas partes tanto empresas públicas como privadas en el sector privado por ejemplo ningún empresario quiere perder dinero todo el mundo quiere recuperar su plata porque conseguir dinero es difícil usted sabe muy bien que en el mundo comercial el que no vende el que no brinda un servicio no puede pagar tampoco entonces no puedes darte lujo de gastar en algo que no agrega valor eso es desde el lado privado y desde el lado público el tema es que si tú vas a generar más burocracia vas a generar más reprocesos vas a generar sobrecarga de trabajo vas a generar malestar vas a hacer que la gente sienta que le estás quitando poder evidentemente nadie va a estar contento contigo por esa razón en esos dos escenarios la oficina de gestión del proyecto la PMO el equipo que forma la PMO las personas que van a integrar la PMO tienen que tener esta capacidad tienen que saber ser capaces de promover comunicar y demostrar el valor que va a aportar la PMO a la organización en el menor tiempo posible o sea no hay mucho tiempo para poder demostrar valor ahora algunos me dirán es imposible demostrar valor en tan poco tiempo por ejemplo en tres meses en dos meses que voy a mostrar una PMO requiere los proyectos toman tiempo es cierto pero el valor y eso es importante hoy día lo vamos a reflexionar un poco que entendemos por valor o sea hay que también tener en cuenta eso que entendemos por valor de la PMO y eso lo vamos a reflexionar hoy día así que ese es el concepto y solamente pedirles algo si alguno tiene alguna pregunta en cualquier momento por favor que esto no sea una presentación tipo monólogo sino que por favor levanten la mano o activen su micrófono y sin temor dígame y quisiera hacer un comentario por favor para poder hacer que esto sea un proceso de aprendizaje constructivo muy bien entonces este por qué o sea dónde está el valor del marketing porque estamos hablando de marketing o sea sabemos que el marketing es una herramienta importantísima para poder sobre todo hacer visible las competencias las capacidades y el valor que tiene digamos el objeto al cual tú quieres marketear por ejemplo si tú quieres marketear digamos un producto tú tienes tú sabes que el marketing consiste precisamente en destacar todas las cualidades que tiene el producto todos los atributos que tiene el producto la idea es que el marketing haga visible y comunique claramente cuáles son sus atributos de valor y cuando hablamos de PMO estamos hablando de lo mismo pero la PMO es algo más es intangible no es tan tangible como puede ser un producto por ejemplo si yo vendo si yo vendo lentes de medida como el que tengo ahorita en la mano yo puedo resaltar las cualidades de estos lentes hablando precisamente de la motura del vidrio de una serie de cosas pero cuando hablo de una PMO el tema digamos puede ser un poco más difícil veo que tiene la mano levantada morenita morena te escucho dime hola Eddie gracias buenas noches si este Eddie no me quiero adelantar a la presentación pero con la confianza que tú nos das quiero preguntarte ya este sobre el perfil de las personas que deben integrar esta oficina de gestión de proyectos tiene que ser personal que ya tiene años de formar parte de la institución o yo puedo contratar consultores gente nueva este un poco sobre esa parte pero digo si eso está pues en tu presentación al final igual me espero gracias no está muy bien la pregunta porque no lo había contemplado dentro de la presentación pero este por eso tienen que hacer preguntas mira la experiencia que me está indicando hasta ahora porque recuerda que el conocimiento se va desarrollando a medida que uno avanza y yo estoy seguro que digamos a medida que haya más experiencia sobre PMOs va a haber mayores digamos este buenas prácticas lo que yo estoy viendo es esto que acá la clave es la combinación es necesario tener en estas en estas organizaciones personas con experiencia personas que conocen el sector personas que tienen conocimientos técnicos es muy 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 importante que en tu equipo haya personas que conocen la cultura de la organización pero también es importante que tú puedas incorporar personas que vienen con estas nuevas digamos este formas de hacer las cosas que vienen con una nueva digamos con este nuevo feeling como nosotros le decimos con esta nueva mentalidad y con estas nuevas técnicas también con los últimos conocimientos la tecnología el marketing va a requerir personas por ejemplo que tengan muchas habilidades blandas que sean muy muy hábiles y yo te voy a decir algo más el marketing es una competencia no fácil de aquel y realmente que es una competencia blanda y generalmente en las organizaciones nosotros tenemos personas muy 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 formadas en competencias duras difícilmente vas a encontrar personas que han trabajado en el proyecto y que sean expertos en marketing yo creo que en ese sentido hay que traerse algunos talentos personas que son expertas en marketing en comunicaciones en branding es el tema que ahora también les voy a comentar que ayuden realmente a poder sacar adelante este proyecto que es implantar y hacer que la PMO sea exitosa porque son skills que son fundamentales para poder darle visibilidad a la tecnología y hacer que toda la organización sienta el valor que va a tener y que tiene la PMO y que tendrá la PMO para la existencia y para el éxito de la organización así que eso es lo que yo te puedo comentar y si tienen más preguntas por favor vayan diciéndome sin temor así que vamos avanzando y combinando conocimientos el marketing de una PMO uno de los aspectos claves y esto por favor tratemos de no olvidarnos porque cuando hablamos de marketing el marketing es es transversario es holístico acuérdense que todo se puede marketear nosotros nos marketeamos los productos se marketean las organizaciones se marketean y en todos estos elementos que yo estoy señalando siempre la visibilidad y el reconocimiento va a ser un aspecto clave o sea el marketing de la PMO se encarga de hacer visible el trabajo realizado y los logros alcanzados tanto a nivel interno y externo y yo quiero compartirles algo amigos los años que yo estuve trabajando en unidades ejecutoras y también como consultor y como experto en proyectos para varios por unidades ejecutoras yo vi realmente gente que hacía cosas increíbles he visto herramientas que han desarrollado que yo jamás me hubiera ocurrido hacerlo he visto logros he visto resultados he visto cómo se sacan la muerte he visto personas líderes cómo le dan o sea yo digo wow yo era testigo porque estaba ahí claro yo no como miembro permanente pero sí como un consultor que a veces un consultor puede ver más rápido los cambios que alguien que está permanente porque el que está ahí es difícil que vea los cambios porque ya está acostumbrado pero cuando uno va cada cierto tiempo cada cierto tiempo va viendo los cambios y yo he visto gente muy exitosa e incluso organizaciones muy exitosas en proyectos pero saben cuál era su punto débil saben cuál era su punto débil y se lo comparto y creo que esto tiene que ser una reflexión para todos su punto débil ¿saben cuál era? era que los únicos que sabían que ellos eran exitosos que eran buenos que eran calificados y que se sacaban la muerte eran ellos y bueno y los que teníamos la suerte de alguna manera de conocerlos y de estar cerca de su área de influencia después nadie más por lo tanto eran visibles solo para ellos pero invisibles para los demás y esto digamos trae consecuencias negativas yo les voy a decir algo lamentablemente en el mundo y yo lo hablo ahora como mi experiencia de empresario yo les voy a decir algo miren tú puedes tener mejor producto del mundo pero si nadie lo ve si nadie sabe que existe es lo mismo que nada amigos no existe en el mercado ¿me explico? por eso la visibilidad y el reconocimiento es tan importante porque yo puedo tener mejor producto del mundo miren yo tengo el producto más valioso yo sé que este le va a resolver la vida a todo el mundo ¿saben cuál es mi problema? que nadie lo sabe y por lo tanto yo me voy a morir con mi producto en la mano y simplemente mi producto no va a llegar a lograr el objetivo que yo había con tanto esfuerzo había soñado por eso este es un aspecto que todos debemos trabajar no solamente para implementar nuestra PMO sino también para nosotros mismos marketearnos la visibilidad y el reconocimiento es fundamental no debemos ser yo sé que la humildad es una virtud importante que todos debemos manejar internamente pero la humildad y el marketing son cosas diferentes el marketing sí es necesario para que todo el mundo sepa tus éxitos para que todo el mundo sepa lo que has hecho para que todo el mundo sepa los esfuerzos que realiza sacarse el amor esforzarse eso todos deben saberlo porque si no lo saben simplemente no van a valorar el trabajo que tú haces no para ti sino para la organización así que no lo olviden es crucial que los líderes y los interesados comprendan la importancia y los beneficios de los proyectos que son gestionados por una PMO una PMO da muchos beneficios pero si nadie lo sabe lo mismo que nada y solamente para terminar este punto hacerle recordar algo si acá en el Perú ahorita se está implementando mucho esto de las PMO es gracias a los Juegos Panamericanos y los Juegos Panamericanos hicieron famosos a la PMO no porque los Juegos Panamericanos digamos se realizaron por primera vez en el Perú sino porque lo hicieron de una manera increíble y porque además fue resultado de la implementación de varios proyectos tremendos proyectos que todo el mundo se preguntó pero cómo era posible que proyectos tan difíciles y con tantos desafíos se hayan logrado hasta que alguien dijo es que había una PMO y eso es importante no olvidarlo no olvidarlo que tenemos que trabajar por la visibilidad y el conocimiento ese es el primer aspecto que no hay que olvidar el marketing de una PMO debe lograr visibilidad y reconocimiento eso tiene que estar en tu cabeza en todo momento mire tú puedes tener la mejor metodología de gestión de proyectos el mejor proceso de agilidad las mejores herramientas para poder sacar adelante tus proyectos pero si no sabes mostrar resultados hacerlos relevantes y hacerte visible es como si no hubieras hecho nada punto 2 alineamiento estratégico una de las cosas más importantes que el marketing permite digamos a las PMOs es ayudarlos a comunicar como los proyectos que están gestionando están alineados a la estrategia de organización mucha gente dice oye ese proyecto es porque le gusta pues alguien lo mira ese proyecto lo han puesto porque sabes que es para dar empleo nada más porque ese proyecto no sirve para nada mira ese otro proyecto es un montón de plata y mira cuál es el valor agregado claro si no existe una organización que te diga y te explique por qué ese proyecto es importante para la empresa o por qué ese proyecto es importante para la entidad pública para la unidad ejecutora uno va a pensar lo que quiera por esa razón es tan importante precisamente lo que hace la PMO la PMO debe saber comunicar cómo todos los proyectos que se están ejecutando contribuyen al logro de los objetivos estratégicos con la organización en realidad no se trata de que yo estoy haciendo un proyecto porque me da la gana o porque me sobra la plata estoy haciendo un proyecto porque da resultados porque me va a dar beneficios va a dar rentabilidad a la empresa va a dar éxito político al equipo de la unidad ejecutora donde se está llevando a cabo el proyecto el ministro al cual yo pertenezco va a poder decir miren hemos logrado esto ¿por qué? porque lo que hace la PMO está alineado con los objetivos estratégicos con los objetivos políticos con las líneas que tú te planteas y ese es uno de los aspectos más importantes que debemos digamos no olvidar cuando nosotros trabajamos con una PMO pero hay que comunicarlo nuevamente el marketing nos dice perfecto estás alineado comunica comunica y eso es lo que hacía Carlos Neohau usted sabe muy bien lo jojo panamericano el hombre fue era un experto comunicando y yo creo que si no hubiera sido por esa habilidad que tiene de repente nadie hubiera sabido que el éxito de los jojos panamericanos fue gracias a la gestión de todo el equipo que estuvo detrás porque a veces uno simplemente ve el resultado pero no ve cómo se logró entonces eso es muy importante otro aspecto otro aspecto esencial en el marketing la gestión de las expectativas muy bien antes de pasar le doy la palabra a Guillermito Guillermito escucho sí gracias Edi gracias en realidad este el tema se llama a revisión y reaccionar en varios puntos sobre las PMO efectivamente la experiencia que están señalando sobre los panamericanos tiene que ver un poco con cómo se diseña la PMO y el diseño en qué marco corresponde o sea esta es una PMO que se construye a partir de una operación de gobierno a gobierno ¿no es cierto? donde el Estado para los proyectos públicos estoy hablando particularmente para los proyectos públicos porque el Estado no tenía capacidad para poder generar todas las innovaciones que exigía ¿no? la infraestructura y el equipamiento y los servicios que deben formar parte de los panamericanos y se lo encarga digamos a una entidad o a un gobierno que tiene obviamente una experiencia larga ¿no? en olimpiadas en actividades aportivas o sea tenía el expertise ¿no es cierto? entonces el Estado renuncia a esa capacidad para trasladarla a esta acción de gobierno entonces en ese marco es que la PMO se inscribe ¿no? es una PMO obviamente donde hay una autonomía y una capacidad con un gran nivel de autonomía para poder operar y yo creo que el éxito de esto fue dejarlos hacer ¿no? o sea dejar que tengan capacidad para innovar si tengo que poner una pista atlética con tantas características bueno es porque ese es el estándar que tienen que manejar ¿no? y no es realmente el que le interesa al IPD o le interesa a una entidad digamos deportiva local o regional ¿no es cierto? o sea son estándares internacionales los que se aplican y yo creo que ese elemento sí es importante tomar en cuenta de que a PMO tiene que establecer no solamente buenas prácticas sino las mejores prácticas ¿no es cierto? que establecen el marco del mercado para poder legitimar este rol que comentas de una PMO que sea efectiva ¿no? y que permita a través de los resultados comunicar cómo opera porque o sea muchas veces en el caso solamente para no extenderme pero en el caso del PMO este nadie explicaba qué cosa era una PMO todo el mundo decía bueno esto de la PMO son siete personas son seis personas hay cinco británicos y dos personas más ¿no? o sea era siempre un tabú digamos en general no había información pero los resultados se hablaban por sí mismos ¿no? los resultados se explicaban muy bien que había una organización muy eficiente que generaba ahorros al Estado que generaba productos oportunos en el tiempo en cronograma ¿no? y eso creo que es parte del éxito que define ¿no? además de la experiencia británica del PMO que es muy reconocida Reino Unido ha trabajado mucho en PMO ¿no? a nivel internacional entonces a ese resultado entonces yo voy un poco a la idea de qué cosa estamos tratando de construir como parte de una PMO y en qué contexto ¿no? puede haber porque hay muchas hay muchos tipos de PMOs ¿no? o sea hay muchas formas de amolar el concepto de PMO a un proyecto ¿no? y para poderlo obviamente mercadear adecuadamente ¿no? para poder vender en mejor sentido que el resultado es atribuible a la PMO en parte ¿no? o sea es gracias a la PMO que se ha podido facilitar el resultado también ¿no? exacto excelente Guillermo y por esa razón la PMO este como parte digamos de su competencia hemos dicho que el marketing es una competencia una capacidad que tiene que tener el equipo de la PMO es la gestión de las expectativas ¿no? la gestión de las expectativas es importantísimo porque recuerden que cada proyecto que nosotros gestionamos tiene interesados claves y cuando tú estás gestionando más de un más de un proyecto imagínate la cantidad de interesados que se te produce entonces estás hablando de gestionar interesados múltiples con digamos situaciones que pueden ser bastante complejas y por eso es importantísimo saber gestionar las expectativas y para poder hacerlo el marketing te ayuda precisamente a que tú manejes bien la comunicación para que todos los interesados puedan comprender claramente cuáles son los objetivos cuáles son los plazos cuáles son los resultados esperados para que los interesados sepan bien a qué atenerse tampoco para que se hagan ilusiones tampoco para que piensen que le vas a cambiar le vas a resolver todos sus problemas en realidad ayuda muchísimo el comunicar realidad comunicar si bien es cierto esperanza comunicar dar buenas noticias pero también ser bastante digamos sobrios a la hora de comunicar para no generar expectativas que no van a ser satisfechas en ese sentido este es otro atributo elemento importante del marketing de una PMO eso se llama marketing es un marketing que es consistente coherente que no está mintiendo no está engañando estamos siendo íntegros en información que proporcionamos cuando tú lo haces de esa manera entonces tus interesados van a entender o sea es algo que uno claramente capta no te estamos vendiendo la pólvora la píldora estamos realmente haciendo lo que decimos y por esa razón las expectativas son claves otro elemento importante y esto esto también es uno de los desafíos que tienen que vencer todas las PMO cuando comienzan a implementarse en las organizaciones es el cambio de percepción en muchas organizaciones la PMO puede ser vista como un ente burocrático o sea muchas personas dicen bueno ya ahora si nos van a llenar de formatos nos van a controlar ahora si vamos a estar bajo la auditoría bajo la vigilancia de la PMO nos han cargado unos nuevos jefes y eso realmente este puede ser una percepción natural sin que tú hayas hecho nada ya la gente te percibe así y no es porque ellos las personas sean mal pensadas o sean malas no sino porque es humano o sea de repente han tenido experiencias negativas donde sí sucedió eso que la PMO realmente no cumplió su función y fue precisamente lo que la gente se imagina para muchos también por ejemplo en el estado no solamente burocrático sino también van a decir sobrecostos han creado un área dorada para que vengan a trajar los amigos del jefe ahí están en la PMO están los que ganan más entonces todas esas percepciones realmente que afectan pues al al equipo y por esa razón es importantísimo que el marketing de la PMO rápidamente pueda transformar esta percepción mostrando a la PMO como un generador de valor innovación y eficiencia tenemos que descartar rápidamente esas imágenes que se van formando de que vas a hacer más burocracia de que vas a generar más sobrecarga de trabajo de que hay gente ahí trabajando para ganar sueldos dorados no se trata de eso se trata simplemente de que las personas entiendan el valor de la PMO y por eso el cambio de percepción no es algo fácil de lograr requiere que se maneje una buena estrategia y por eso el marketing de la PMO debe contemplar este elemento esto es un aspecto clave dentro de los procesos de marketing de una PMO otro elemento clave la generación de confianza un marketing bien ejecutado permite que la PMO construya y mantenga la confianza con los interesados al demostrar transparencia con resultados tangibles y sobre todo con un retorno en las empresas privadas tenemos el ROI en el sector público están los resultados el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha enseñado a todos nosotros que la gestión de proyectos debe ser por resultado dicen los resultados son amores tú puedes hacer producto pero si no logra el resultado no hay nada y es por esa razón que es muy importante que nosotros podamos generar confianza y la confianza se genera con los resultados se genera precisamente demostrando también transparencia a veces no podemos mostrar resultados rápidos acuérdense que los resultados toman su tiempo dependiendo del tipo de proyecto pero si tú eres transparente si tú muestras digamos el esfuerzo que estás haciendo si demuestras competencia si demuestras digamos habilidad si demuestras preocupación responsabilidad interés auténtico servicio entonces tú generas confianza y eso es importante saber que tú estás trabajando y que tú te preocupas por el dinero el presupuesto te preocupas por la demora excesiva te preocupas por la calidad de los productos todos esos aspectos aunque no haya llegado a dar resultados todavía son fundamentales para generar confianza en una PMO los equipos que son capaces de mostrar digamos este tipo de elementos generan confianza rápidamente porque las personas que están viendo lo que ellos hacen se dan cuenta que ellos no están ahí simplemente por cumplir su trabajo por cumplir un rol o por pasar el tiempo o por ganarse el dinero están ahí porque realmente quieren generar un beneficio quieren generar un valor a toda la organización y eso lo beneficia a todos otro aspecto fundamental es la cultura y gestión de proyectos la cultura y gestión de proyectos es algo que aparentemente todavía no está digamos implementado en la mayoría de las organizaciones que ejecutan proyectos yo como le digo formo parte del sector privado mi empresa yo vivo en dos mundos en el mundo privado a través de mi empresa y en el mundo público cuando soy consultor o incluso cuando como empresa trabajo para una entidad pública entonces ¿qué sucede? cuando estoy en el mundo privado me doy cuenta de algo que las empresas que las únicas empresas que saben de gestión de proyectos son las grandes empresas y algunas medianas en el Perú casi el 95% de empresas son pequeñas pequeñas el 2.5 serán pues medianas y el 2.5 grandes bueno ese 5% tiene cultura de gestión de proyectos tampoco podrían estar en ese 5% si no tuvieran cultura de gestión de proyectos porque para poder crecer y para poder tener recursos tienes que gestionar proyectos y portafol pero en las pequeñas empresas cuando a alguien le hablo de gestión de proyectos me pregunta Juan o sea ¿qué es eso? ¿cómo se come? o sea todo el mundo sabe lo que es un proyecto pero una cosa es saber lo que es un proyecto y otra cosa es saber la gestión de proyectos y en eso si hay digamos un retraso enorme todavía en el sector privado en el sector público la gestión de proyectos ha calado un poco más ha calado un poco más pero todavía se entiende la gestión de proyectos más que todo como digamos asociado tal vez en lo mejor de los casos a la ejecución de los proyectos pero muchas veces las personas han confundido la gestión de proyectos simplemente con la formulación de proyectos o simplemente con digamos el hacer expedientes técnicos o el elaborar documentos que forman parte de los diferentes sistemas de inversión pública que hay en los países pero nosotros sabemos que no es así que la gestión de proyectos es mucho más grande que eso que lo contiene sí pero que no es solamente esto y por esa razón este es un elemento clave en el cual todos tenemos que trabajar el generar una cultura de gestión de proyectos o sea la cultura de gestión de proyectos todavía está en proceso la metodología PM4R que se creó en el año 2011 uno de los grandes yo podría decir aportes que ha que ha dado a toda América Latina es precisamente que ha contribuido con un granito de arena en lo que es la gestión de proyectos porque la metodología PM4R sí es digamos sí digamos incorpora un set de herramientas y un pensamiento de gestión de proyectos y no solamente gestión de proyectos sino con un enfoque en resultados pero donde no se ha aplicado esta metodología o donde no digamos tuvo mayor relevancia la gente sigue pensando de los proyectos de la misma manera en base a sus sistemas de inversión pública y se confunde proyecto con gestión de proyectos con PM4R con todo o sea ya esto es como nosotros le decimos en Perú es un arroz con mango por lo tanto este nosotros todavía tenemos que trabajar mucho en crear esta cultura de gestión de proyectos gracias a organizaciones como el PMI el Programming Institute que sigue digamos creciendo y sigue trabajando en este campo gracias a otras organizaciones internacionales de proyectos gracias al Banco Interamericano de Desarrollo que la metodología PM4R realmente sigue luchando sigue trabajando por insertarse estamos digamos avanzando ya en este campo de crear cultura de gestión de proyectos pero todavía hay un largo trecho y por esa razón uno de los aspectos claves del marketing de las organizaciones en la PMO es que tiene que crear una cultura de gestión de proyectos en su personal en su organización hacia adentro te escucho Daniel le levanto la mano si que tal Eddie buenas noches buenas noches amigo como estas si yo precisamente agregar a lo que tú dices yo trabajo en la en la en la PMO de Francia y en la PMO de Japón ¿no? en los proyectos de la nueva carretera central la vía de Santa Rosa y la vía de Querida 4 que une que va a unir Amazonas con Loreto ¿no? entonces lo que tú dices es totalmente cierto el dentro del estado hay todavía una falta ese cambio de de lo que es gestión de proyectos ¿no? y sobre todo lo que qué qué labor qué función hace la PMO ¿no? en en este en en esta situación nosotros estamos absorbiendo la parte de la transferencia de conocimientos y legados por parte de ellos que es parte de sus entregables pero inclusive con eso las personas que trabajan en el estado no 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 aceptan ciertos criterios hay mucho que hacer como tú dices bastante que hacer nosotros que conocemos hay que parte del trabajo hay que darle un poco de coach enseñanza a la gente para que pueda cambiarle poco a poco su su mentalidad entonces comparto esto lo de la cultura de gestión de proyecto y sobre todo la parte de de cómo funciona la PMO eso es lo que quería agregar gracias excelente Daniel muchas gracias por tu intervención no sé si alguien más ha levantado la mano a ver este alguien va a hacer un comentario una consulta si te escuchamos disculpe si más adelante no sé si lo va a ampliar la formación que ustedes dictan y la metodología que utilizan para el aprendizaje se va a profundizar al final de la charla o no se tiene como tema de hoy no no se tiene si quieres te puedo responder algo más concreto ahorita ok gracias una última pregunta esa esa explicación del uso de la herramienta de la formación para certificarse en los diferentes no sé cómo llamarle professional el otro de y demás eso tiene una charla especial para eso que puedan compartir el link si si hay una charla justo Cristian nosotros tenemos una charla informativa para las metodologías si tú la puedes compartir para los que quieran conectarse el día que la vamos a hacer ok si si gracias si la comparte por whatsapp se lo agradezco si también puede ser por whatsapp si lo tienes ahí este quería comentarte que la metodología PM4R es una metodología creada por el banco que lo que hace es incorporar un set de herramientas de gestión de proyectos que provienen de las buenas prácticas estandarizadas por el PMI y por el Manning Institute pero que se seleccionaron y que se aplicaron a los proyectos de desarrollo en base a la experiencia que tiene el banco y que tenían todos los equipos que trabajan en proyectos reales y que a lo largo de los años han demostrado un alto grado de efectividad y que hasta hoy siguen siendo altamente relevantes y que siguen siendo valiosas y que incluso este ha permitido que siga creciendo la metodología porque empezó primero con un enfoque predictivo luego pasó a un enfoque ágil ahora estamos en el mundo digamos del leadership liderazgo y encima también está trabajando sobre un proyecto de inteligencia artificial entonces creo que digamos por ese lado este organizaciones como el banco como el PMI te promueve la gestión de proyectos es importante la metodología al menos PM4R ha demostrado ser muy muy amigable muy intuitiva y además muy práctica rápida de obtener de asimilar muy bien en el caso del marketing de la PMO hemos hablado de aspectos importantes pero quiero terminar digamos este punto diciendo solamente algo el poder del marketing de una PMO reside en su capacidad para conectar comunicar y convencer a todos los niveles de la organización sobre la importancia estratégica de la gestión de proyectos por eso por eso me interesaba mucho este tema porque nosotros estamos trabajando desde hace muchos años precisamente en promover esta cultura de gestión de proyectos algo que por ejemplo mi empresa nació digamos con una digamos nació de una oportunidad de supervisión empezamos nosotros supervisando grandes proyectos de hidrocarburos yo soy experto en hidrocarburos justo en la sala ahorita está César Montes que es uno de los expertos también que ha trabajado conmigo y que ha trabajado con mi empresa supervisando proyectos grandes como camisea pero luego yo me di cuenta que el mundo del proyecto la gestión de proyectos era un mundo hermoso fascinante y que además en ese mundo está el futuro y por esa razón sigo trabajando en esto en tratar de seguir digamos concientizando a las personas sobre la importancia y el valor estratégico que tiene la gestión de proyectos porque el mundo que se viene y ya está sucediendo ahorita el mundo que se viene actualmente es un mundo que va a estar impulsado básicamente por proyectos la economía actual ya es una economía proyectizada yo como empresario por ejemplo mi empresa es una empresa pequeña y yo vivo haciendo proyectos si no hago proyectos no vivo y me doy cuenta que la economía basada en estos proyectos me ha permitido resistir los embates y los cambios a medida que ahora las empresas crecen se dan cuenta que tienen que hacer proyectos porque si tú no haces proyectos ¿de qué va a servir mañana? acuérdate que el mercado ahora es muy variable y por esa razón el de hacer proyectos no es simplemente decir tengo una idea y mañana la vendo no hay que aplicar una serie de herramientas es todo el mundo de la gestión de proyectos desde el momento que concibe la idea hasta que tú la ejecutas y entregas el producto todo eso es project management y por esa razón es importantísimo no olvidar eso si tú quieres poner tu propia empresa hasta poner tu empresa es un proyecto hasta pintar tu casa puede ser un proyecto celebrar tu cumpleaños un proyecto por eso que ahora es importante no olvidar esto vivimos en una economía proyectizada y actualmente por ejemplo este ¿cómo funciona esa economía proyectizada para las grandes empresas? por ejemplo Disney ¿saben qué hace? Disney Amazon Tesla contratan gente de diferentes países yo conozco chicos por ejemplo que trabajan para mí que me hacen algunos productos pero que me pueden solamente me pueden ayudar en un producto porque ellos están trabajando para Disney están trabajando para Amazon están trabajando para diferentes proyectos están trabajando para empresas que están en la India que están en en Estados Unidos ¿por qué? porque las empresas ahora aplican el project economy contratan gente por proyectos y el que trabaja bien en un proyecto siempre van a tener chamba va a pasar a otro proyecto esa es la economía basada en proyectos muy bien muy bien hasta ahí no sé si hay algún comentario ¿alguien quiere decir una pregunta antes de pasar a la siguiente parte? Hola Edi te escucho Justo gracias escuchar las palabras de tu parte y la experiencia que se maneja me hace recordar cuando estaba en Sunar en 2010 y se estaba recién implementando el SIGA y justo se estaban certificando los primeros PMP en Sunar en la oficina de planeamiento y justo había una anunidad formuladora en el tiempo de SNIT y justo esa cultura de gerencia de proyectos de aquellos profesionales que recién certificaban hablaban de la cultura y la verdad todos Sunar que eran más de 3.000 personas 8.000 en realidad no entendían y yo había ingresado recién a Sunar con la experiencia de gerencia de proyectos y la entendía a cabalidad entonces ya estos profesionales decían más adelante muchos profesionales jóvenes van a venir con un estándar así que prepárate Sunar imagínate a los grandes gerentes de proyectos que estaban en ese entonces se implementó SIGA con gerencia de proyectos PMI lo he pedido muy bien y ahora es un estándar en software considerando ese ejemplo en la actualidad a mí me ha servido todo el sistema de gerencia de proyectos por resultados acá en el Archivo General de la Nación porque acá en el AGN no había una unidad formuladora no había una unidad ejecutora de inversiones públicas entonces yo poco a poco en mis slides comenzaba a colocar la metodología las fuentes la serie de conocimiento y comenzaban a decir oye ¿cómo puede entonces implementarlo en el AGN? Simple una inversión pública va a ser un proyecto hagamos esto y en la actualidad ya existe ya más de 3 inversiones públicas ya para ejecutar una de ellas y estamos seguros que lo vamos a hacer con gerencia de proyectos en el Archivo General de la Nación ese es mi aporte gracias excelente Ulises ¿Y el mito? Sí no solamente agregar que en la parte yo como saben ustedes yo vengo de una experiencia de muchos años en el sector salud y que también ha estado expuesto a muchas a muchas dificultades y cambios ¿no? a lo largo de su evolución con respecto a los proyectos de inversión y y hay mucha lección aprendida sobre las modalidades digamos con las cuales operan las unidades de gestión en los proyectos ¿no? la cooperación digamos financiera ofrece ciertas condiciones de excepción ¿no? para poder permitir poder organizar una organización una basada en gestión de proyectos ¿no? que permita obviamente acercar y alinear al resultado en el caso de los proyectos con el BIT en el cual hemos estado trabajando hasta último y muchos años atrás lo que también ha venido evolucionando es el concepto de la gestión integrada ¿no? es decir cómo integra gestión logística gestión financiera y toda la parte programática que es lo que debe estar expresada en una PMO también ¿no? o sea la PMO no solamente es una expresión administrativa de cómo se hace un expediente sino básicamente de cómo poder integrar el resultado o sea saber comunicar el resultado significa integrar los procesos que están generándose alrededor de este resultado y el otro elemento importante tiene que ver con me parece con la transferencia de riesgo ¿no? o sea hay un factor importante en la definición de un riesgo digamos para una PMO en sectores probablemente productivos donde ya hay una práctica muy extensa de muchos años de poder terciarizar servicios y dejar al sector privado digamos en la terciarización de este de muchos proyectos ¿no? en el caso de los sectores sociales es más difícil porque hay mucha norma nacional imbricada ¿no? es el sistema nacional de inversión pública para el caso de salud ofrece una serie de dificultades que están inhibidas bajo el concepto de que es el Estado el que puede ejecutar con su propia unidad y con sus propios recursos y normas nacionales un proyecto de inversión entonces hay una característica diferencial porque esto si afectaría o es un factor que hay que trabajarlo para una PMO porque la PMO necesita tener autonomía necesita tener capacidad de gestión y mucha eficiencia y trabajar reglas que inclusive en el sector público no existe ¿no? y lo digo muy claramente nosotros casi hemos estado a borde en el Ministerio de Salud de poder cancelar una operación con Francia de un gobierno a gobierno para un hospital porque no solamente era por el personal era porque las normas impactaban también en la cultura de la gestión de proyectos de tal forma que no podías digamos hacer una evaluación de costos digamos sincerada de acuerdo a los términos que establecía la PMO o establecía digamos la entidad en este caso contratada que es el gobierno de Francia ¿no? entonces porque tienen reglas distintas ¿no? tienen criterios distintos para armar un proyecto entonces hay como un trabajo de ir armando qué factores permiten poder facilitar que esta PMO funcione o sea esto es lo que tú hablabas en términos de confianza que yo coincido que me parece que es central o sea pero tiene que haber confianza para poder para poder permitir que estas estas PMOs operen bajo las condiciones de mayor flexibilidad y que permitan generar espacios de buenas prácticas que se contratan los mejores pero que no haya reglas públicas que puedan estar afectando digamos el muchas veces impiden muchas veces la contratación de los mejores con bajos con bajas tarifas salidas de sueldos o con criterios digamos laborales específicos por eso digo la condición de PMO está íntimamente asociada también a la flexibilidad a la flexibilidad con la cual debe operar dentro de un proyecto bajo reglas que le permitan operar con autonomía estoy hablando del sector social porque ahí es donde creo que el caso de salud es clamoroso muchos proyectos que no se ejecutan muchas veces porque la administración del proyecto está está inadecuadamente enfocada porque está basado en reglas públicas en muchos casos y las reglas públicas no están adaptadas para generar gestión por resultados vamos a ponerlo así ¿no? de acuerdo completamente sí es cierto estamos en proceso de adaptación y como somos las personas las que creamos precisamente esos procesos y esas reglas es muy importante precisamente que nosotros sigamos en este proceso de aprendizaje y de incorporación de buenas prácticas y de un nuevo mindset ¿no? donde todos esos problemas que hemos identificado los tenemos que resolver cuando nos toque nuevamente liderar ocupar el lugar que nos va a permitir a nosotros materializar todo lo que se necesita ¿no? para completar la presentación de hoy voy a presentarle rápidamente cómo se implementa un marketing de una PMO es algo rápido lo voy a pasar rápido porque el objetivo no es enseñarles a ustedes un curso de marketing de PMO pero sí darles a ustedes algunos algunos tips algunos pasos que son importantes considerar después les voy a compartir la presentación por favor Cristian después les vamos a pasar el pdf a todos para que no se preocupen muy rápido de repente no van a poder tomar nota en primer lugar el primer paso para poder elaborar un plan de marketing de una PMO ya cuando entramos a temas concretos es definir la propuesta de valor de la PMO a veces los únicos que sabemos cuánto vale la PMO somos nosotros pero es necesario que podamos llevar a cabo este paso considerando dos aspectos claves primero identificar los beneficios claves que va a generar la PMO es necesario que pongamos hagamos un checklist de todos los beneficios tangibles e intangibles que la PMO va a aportar a la organización esto es importante no solo para nosotros sino para la organización y para todos los interesados como por ejemplo la mejora en eficiencia de los proyectos la reducción de los riempos el cumplimiento de plazos el ahorro de costos la mejora y la calidad de los productos y servicios que se generan el clima laboral el clima digamos de la organización la mejora hay una serie de beneficios que puede generar la mejora de la reputación de la organización etcétera pero todos esos esos beneficios hay que hacer un checklist segundo alinear con los objetivos estratégicos la propuesta de valor tiene que estar digamos debe asegurarse que la misión y la visión de la PMO estén claramente alineados a los objetivos estratégicos de la organización es más algunas PMO ahora les dicen como le dicen le dicen BMO organización como es oficina de gestión de valor ese es el nombre que le dan ya no oficina de gestión de proyectos sino oficina de gestión del valor porque es tan importante el alineamiento con los objetivos estratégicos y el valor que aporta digamos a la organización que ya pasa de ser una PMO a una BMO o una oficina de gestión del valor paso 2 desarrollar el plan de marketing bueno nosotros todos nosotros sabemos que en gestión de proyectos los que son especialistas necesitamos un plan para todo no estoy diciendo que tengamos planificar hasta el tornillo pero sí que planifiquemos al menos los aspectos relevantes por ejemplo hay que hacer un análisis de la situación antes de empezar a implementar cualquier estrategia de marketing hay que ver cómo está la percepción de la gente actualmente sobre la PMO cuando la PMO es una organización que se va a montar de manera nueva es importante saber qué experiencias tienen las personas con respecto a PMOs anteriores en los trabajos donde han estado es necesario saber si alguien no conoce de PMOs y qué sensación con qué sensación están digamos ellos de lo que han vivido luego hay que definir los objetivos del marketing por ejemplo qué es lo que queremos lograr en la PMO ojo que el marketing de la PMO tiene que ser realista qué vamos a lograr en este primer mes qué vamos a lograr en estos primeros tres meses qué vamos a lograr los seis meses o sea el marketing también tiene que tener objetivos claros y medibles por ejemplo el primer objetivo de marketing de cualquier PMO debería ser la visibilidad la primera meta que debería trazarse una PMO es asegurarse primero que todo el mundo sepa que existe esto es como cuando por ejemplo entra una persona nueva a una organización y la persona agarra y dice bueno aquí ¿quién me conoce? nadie más que el que me ha contratado bueno si hablamos de marketing diríamos bueno mi objetivo va a ser que todo el mundo me conozca por lo tanto a partir de ahora tengo que hacer cosas que haga que todo el mundo me conozca por lo tanto yo puedo ir a visitar personas presentarme a personas nuevas puedo hacer una presentación darme a conocer puedo hacer un taller darme a conocer puedo preparar un documento darme a conocer puedo publicar darme a conocer puedo ir a reuniones almuerzos a celebraciones a eventos darme a conocer entonces acabo de presentar un montón de actividades que tienen una sola meta darme a conocer ahora ya saben quién soy perfecto eso es un objetivo de marketing por ejemplo y ese por ejemplo es un objetivo de marketing que debería tener una PMO cuando empieza darse a conocer y por esa razón es muy importante saber definir esos objetivos una vez que te das a conocer ya de luego te trazarás otros objetivos el marketing se va dando digamos objetivos poco a poco a medida que van logrando los objetivos primeros los primarios que se van obteniendo uno va planteando nuevos objetivos luego hay que segmentar al público es importante tener claro cómo vamos a comunicarnos o sea cómo nos vamos a dar a conocer no a todos les vamos a decir lo mismo hay personas a las cuales hay que explicarle la PMO de repente con mayor relevancia técnica por ejemplo a la gente que trabaja en proyectos a la gente que está metida en este mundo hay que hablarles en sus términos en términos de proyectos con mucha digamos consistencia técnica pero hay personas que no están en el mundo de proyectos que forman parte de otras áreas que son de soporte de repente a la organización a ellos hay que hablarles en términos mucho más sencillos mucho más claros que conecten emocionalmente con ellos entonces parece mentira pero es importante segmentar al público el mensaje no puede ser el mismo para cada público tiene que ser de acuerdo al público entonces ese es el segundo paso para desarrollar el plan de marketing hasta ahí estamos claros amigos paso 3 miren que fácil es hacer un plan de marketing nada de otro mundo más difícil es hacer un plan de proyecto paso 3 crear materiales de comunicación desarrollar presentaciones boletines informativos que resalten los logros y el valor de la PMO ahora eso eso ya es bastante común ahora que existe digamos las publicaciones que uno hace en Instagram en Facebook en las redes sociales en LinkedIn ya nosotros ya sabemos que esto es algo que se hace no solamente a nivel personal también se hace a nivel de empresas de organizaciones publicar informes periódicos y casos de éxito esto es donde por ejemplo todo el mundo sabe que hay que hacer y no lo hace porque todo el mundo se queda con la parte digamos del más relevante o sea que es lo más relevante tengo que hacer el trabajo para que funcione perfecto pero también tienes que hacerte un boletín que muestre lo que estás haciendo para que funcione y ese trabajo a veces que nosotros lo consideramos no tan relevante en algunos casos incluso irrelevante es vital para poder implementar un plan de marketing por esa razón es muy importante y yo les recomiendo a todos ustedes amigos si alguna vez están en una PMO si ustedes lideran yo les recomiendo que contraten una persona que sea experta en marketing para que los ayude a que su PMO no solamente sea una buena PMO desde el punto de vista técnico sino que todo el mundo lo sepa otro aspecto importante es saber utilizar las herramientas visuales bueno esto creo que ya la mayoría de ustedes tiene bastante experiencia porque ahora estamos en un mundo donde la comunicación a través de Whatsapp a través de publicaciones a través de LinkedIn ha avanzado muchísimo paso 4 implementar estrategias de comunicación utilizar canales de comunicación internos todo el mundo ya lo sabe la página web el intranet los correos electrónicos boletines reuniones eventos talleres capacitaciones desayuno de trabajo almuerzo de trabajo cena de trabajo grupo de vocales etcétera eso es importante los canales de comunicación se dan en cada uno de esos elementos pero entre todo esto hay que organizar también presentaciones periódicas es importante que la PMO cada cierto tiempo haga una presentación para la alta dirección y para otros interesados claves mostrando el impacto de la PMO de repente podría hacerse una presentación mensual para mostrar el impacto pero ojo es muy importante tener en cuenta el impacto de la PMO al principio no se va a poder mostrar con facilidad porque el impacto requiere resultados y los resultados requieren tiempo y el tiempo depende del tipo de proyecto que manejas entonces hay otro tipo de resultados que si se pueden mostrar rápido y eso depende mucho del tipo de organización y de proyectos que manejas pero por ejemplo el comunicar a la alta dirección que todo el mundo por ejemplo está satisfecha con la implementación de la PMO que hay un buen clima que se ha generado a mejor el clima laboral que la gente está a favor que está con mucha expectativa o por ejemplo que la PMO acaba digamos de difundir una serie de talleres que han servido de mucha utilidad para los equipos que está ayudando que ha generado bastante digamos aceptación de parte de las personas esos son resultados que ya van mostrando digamos que la PMO está logrando tener llegada entonces en realidad parece mentira pero hay cosas que uno puede mostrar como resultados y que no son poca cosa para la alta dirección o para los tomadores de decisión entonces eso tiene que mostrarse en organizaciones de presentaciones periódicas realizar talleres seminarios de decisión y capacitación es algo que ya todos creo que lo tenemos bastante claro paso 5 utilizar medios digitales ahora ya la gran ventaja que tenemos con la tecnología es que no necesitamos imprimir no necesitamos grandes imprentas no necesitamos ir a repartir el periódico de manera física cada uno ahora todo el mundo puede estar bien informado gracias al uso de las redes como por ejemplo el el IKERI para comunicaciones externas el WhatsApp para comunicaciones internas o también alguna internet que tengan en la organización compartir noticias compartir digamos una serie de elementos a través de estos canales digitales finalmente es importante crear o actualizar una página interna de la PMO debe debe crearse una página web de la PMO debe en esa página formalizarse y crear un lugar oficial para que todo el mundo sepa que hay una PMO y para que todo el mundo esté informado en tiempo real de todo lo que está logrando la PMO y pueda descargar las herramientas y pueda tener acceso a información y pueda tener acceso a repositorios de conocimientos y pueda tener acceso a digamos a todo lo que están logrando los proyectos y pueda tener acceso también a las buenas prácticas y pueda también tener acceso a una comunidad de conocimiento que se haya generado y pueda tener acceso también a las últimos a los últimos avances que se han generado a nivel mundial o los logros que estaba teniendo la organización gracias a la PMO o sea la página web de la PMO debe ser para mí desde mi punto de vista el espacio virtual más vendedor que puedes tener es más entrar a la página de la web de la PMO debería ser para la gente decir wow no te pierdas mira lo que acaba de publicar en la página web de la PMO la última noticia la última noticia entonces este eso esos son los elementos claves el paso 6 importante también en el plan de marketing es comentar y colaboración el feedback acuérdense que nada es perfecto todos estamos en proceso de mejora continua y por lo tanto es necesario siempre mantener ese proceso de comunicación constante para poder saber qué podemos hacer mejor con una visión positiva del feedback estoy logrando cosas pero qué puedo hacer mejor en qué puedo mejorar ese es el siguiente paso el paso 7 medir hay que medir y evaluar el impacto de la PMO esto es importante hace un hace creo que cuando empecé la presentación les hablé del ROI de la PMO la PMO también tiene un ROI y el ROI de la PMO es muy fácil de calcular cuando hablamos de ROI estamos hablando digamos de lo que la PMO cuesta para la organización es el costo de que tiene la PMO en todo lo que digamos se pueda costear incluyendo el costo el personal de los honorarios de los recursos de todo lo que requiere la PMO pero también los beneficios que genera la PMO o sea la ganancia que genera la rentabilidad que genera la PMO o sea gracias a la PMO qué cosa hemos logrado en qué aspecto como nosotros monetizamos el valor que nos da digamos la PMO entonces cuando tú logras monetizar el valor ya tú puedes calcular el ROI de la PMO porque tú ya tienes el ingreso que se genera gracias a la PMO y los gastos que te genera la PMO entonces es muy importante entender que hay que medir y evaluar el impacto de la PMO por eso hay indicadores claves ahora el ROI de la PMO no es el único hay otros indicadores que se pueden utilizar como por ejemplo el nivel de satisfacción la mejora de la reputación digamos el clima laboral la eficiencia de los proyectos hay una serie KPIs que se pueden colocar pero uno de los más importantes para la alta dirección es ese que les dije y hay que valorar el éxito y hacer ajustes a las estrategias de marketing eso esto es importante el último paso es promover reconocimientos y celebrar los éxitos acuérdense todo éxito debe ser reconocido al interno cada persona debe ser valorada debe haber todo un sistema de reconocimientos y recompensas y debe comunicarse los logros si no hacemos este último paso va a ser muy difícil que se genere el círculo virtuoso porque acuérdense que los resultados los generan personas cuando se reconoce el esfuerzo de una persona cuando se reconoce el valor de una persona de un equipo cuando nosotros sabemos recompensar ese esfuerzo entonces estamos generando el círculo virtuoso la mejora continua el fortalecimiento del equipo el éxito de la PMO y por esa razón esto es un aspecto clave dentro del plan de marketing entonces estos son todos los elementos si alguno de ustedes quiere implementar un plan de marketing acá están todos los tics y para poder hacer cada una de estas cosas se utilizan plantillas muy sencillas porque actualmente digamos el marketing ya es algo muy conocido en todas las organizaciones y para todos los objetos que se utilizan muy bien eso es todo de mi parte y ahora sí podemos entrar a comentarios finales y preguntas y si alguno tiene alguna recomendación Cristian yo quiero hacer una recomendación respecto a proyectos relacionados con marketing obviamente que es el tema y con datos ciencia de datos lo que es innovación hay muchos programas que de repente lo manifiestan de forma somera pero no dan un bagaje teórico y también aplicativo a proyectos aplicados a ciencias de datos a lo que es analítica y también más lo derivan al scrum pero también hay que atrizarlo en casos prácticos a propósito de lo que es innovación y lo que es te agradecemos por la recomendación vamos a tener en cuenta esto de la ciencia de datos para que podamos porque en realidad lo que tú señalas es importante y este nosotros estamos invitando panelistas de diferentes especialidades vamos a decirle a Cristian que se comunique contigo para ver cómo podemos redondear ese tema y buscar el experto si es que no lo tenemos presente actualmente ¿Algún comentario acá? Gracias Señor Alonso Moreno qué gusto verlo a los tiempos caramba Eddie buenas tardes digo ya todo lo maestro claro con mucho gusto con gusto te escuchamos si te escuchamos que ha levantado la mano de ahí Daniel de ahí para tu intervención ya adelante César ok Eddie en principio buenas noches a todos a Eddie realmente un tema muy interesante que has desarrollado creo que es algo para que llama la meditación a la cavilación correspondiente en la primera parte un tanto sí creo que digamos lo que yo he podido entender es digamos el enfoque este de la gestión de las comunicaciones es decir pero fuertemente digamos en gran sentido de los resultados sobre todo los dos aspectos fundamentales que has planteado no solamente digamos la propuesta de valor sino también el cómo es que se alinea digamos a los objetivos estratégicos de la identidad que eso es fundamental realmente para poder engarsar y engranar con la alta dirección y con la identidad ¿no? entonces en ese sentido el comentario que quería hacer es va digamos en esa línea ¿no? que un fortalecimiento también el aspecto del fortalecimiento de la gestión de las comunicaciones ¿no? que bueno es bastante conocido también por todos nosotros pero ya digamos dentro de este enfoque de marketing que va un tanto más allá ¿no? digamos de acuerdo a lo que tú has planteado pero realmente muy muy interesante y algo para seguir desarrollando sobre todo ¿no? de acuerdo a lo que tú vienes planteando ¿ok? excelente Cecita muchas gracias te escuchamos Daniel nada solamente felicitarte por la excelente presentación lo que es marketing PMO todo lo que tú has manifestado es cierto hay bastante cosas por por hacer y sabemos que la PMO es una organización que da valor eficiente eficaz a la entidad que la estás trabajando ¿no? por eso que te contratan o te o te haces un un concurso sobre eso ¿no? y lo otro es este el valor no solamente lo das al inicio porque hay que hacerlo en el corto mediano largo plazo porque es si no una PMO también desaparece y lo otro es la importancia que tiene que debe tener la PMO con las 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 personas que van a tomar la edición de alto nivel porque en base de eso también van a evaluar tu madurez que van a evaluar qué tal tu rol y qué tal le estás rindiendo en base a lo que tú has propuesto y y divulgar esto más ¿no? porque están dando con fuerza acá al país el concepto de PMO hay que divulgarlo más hay que darlo cambiar esa mentalidad ¿no? como tú dices ya los todos los los negocios todos los se están enfocando en una referente a todo a proyectos nada más y lo otro que quería consultarte creo que había visto por ahí PMO PM4R ¿me parece? Sí ¿puedes decir algo sobre eso? Claro que sí Gracias Gracias a ti Daniel Sí, justo hace unos meses ya desde hace un par de años empezamos a trabajar con Rosario Chávez si ustedes la conocen sobre digamos una metodología de gestión de proyectos basado en PM4R y digamos actualmente hemos terminado ya de hacer la metodología es un documento que lo que hace es proponer cómo implementar una PMO basado en la en la metodología PM4R y digamos analiza todos los aspectos tanto desde el punto de vista de las herramientas los procesos y digamos de las buenas prácticas y también desde el lado de las personas justo lo que hemos estado hablando porque requiere que tú manejes digamos que tengas una fuerte competencia de liderazgo o sea necesitas manejar mucho la parte personal la gestión del cambio la gestión emocional o sea ahí la PMO tiene digamos estos dos elementos claves tanto la parte dura como la parte blanda y eso lo hemos visto con la metodología PM4R y con el análisis transaccional que es una de las disciplinas que domina Rosario Chávez ella es experta está certificada internacionalmente en este tema pronto le vamos a compartir esta novedad así que muchas gracias por la pregunta Daniel gracias Lucy te escuchamos sí bueno me sumo a lo que han señalado anteriormente y más bien preguntaría tomando este tema de justamente el rol de liderazgo que se necesita porque no solamente necesitas ofrecer valor hacia arriba hacia la alta dirección sino también tus pares deben validar que tú realmente brindas servicios que les ayudan a solucionar cosas que no podían hacerlo solos digamos entonces creo que allí hay toda una necesidad de que la PMO desarrolle una cartera o un portafolio de servicios un catálogo de servicios no hablan las metodologías los estándares que hay ¿no? sobre esa necesidad y esos servicios deberán sí estar alineados con los beneficios que puedan esperar esos clientes de la PMO esos stakeholders ¿no? que esperan justamente obtener ciertos servicios y que les ayuden a generar valor ¿no? y ahí venía el tema del liderazgo ¿quién debiera liderar esta estrategia de marketing de esa cartera de servicios de esas soluciones que va a ayudar a crear la PMO este en la PMO ¿no? y cuál debería ser allí más puntualmente el rol del líder de la PMO ¿no? porque eso entiendo que no se podría delegar ¿verdad? eso tendría que asumirlo el líder ¿no? quisiera saber allí tus recomendaciones gracias muy buena pregunta Lucy y un buen contexto en realidad la PMO debe demostrar realmente un enorme espíritu de servicio porque eso genera confianza y además agrega mucho valor o sea acuérdense que hemos hablado de que la PMO tiene que ser vista como una organización que genera valor ese es un postulado prácticamente y además que genere confianza para poder lograr estas cosas en realidad los que manejan la PMO en realidad la PMO debe tener un equipo de liderazgo o sea es cierto que seguro que va a haber una persona que va a ser la responsable principal por muchas razones ¿no? podría ser que sea la responsable principal porque tiene la confianza del jefe de la organización o tiene la confianza de alguien que lo ha nombrado ahí pero el liderazgo es algo que debe existir con mucha fuerza en el equipo de la PMO si bien es cierto lo ideal sería que la persona que ha sido nombrada formalmente como digamos podríamos decir el director de la PMO tuviera liderazgo sería lo ideal o sea ese es el ideal lo ideal es que el director de la PMO tenga también el liderazgo pero ya sabemos que el liderazgo no es algo que uno lo pueda digamos desarrollar simplemente porque dice ahora que ya me han nombrado de director de la PMO voy a ser el líder el liderazgo ya viene con uno ya viene digamos ya es una competencia que uno va desarrollando a lo largo de su vida y de su carrera y si podemos desarrollar nuestro liderazgo pero eso no es eso no se genera en el momento que a mí me nombran como responsable o jefe de alguien ya voy con mi propio liderazgo dependerá el tipo de liderazgo que tengan lo ideal sería que el líder que de la PMO tenga las competencias blandas suficientes como para poder lograr generar confianza generar valor y también saber vender la PMO eso sería lo ideal pero si no lo tiene si no tiene esas competencias lo que si tiene que ser es por lo menos incorporar a alguien en el equipo que tenga esa capacidad pero que no sea alguien que digamos solamente es bueno técnicamente haciéndolo sino que sea capaz de implementarlo o sea que quiero decir con eso que la PMO debe estar formada por líderes donde cada líder debe tener su propia cualidad lo importante aquí es el equipo de liderazgo y este es el concepto que quisiera con el cual quisiera terminar esta presentación decirles la PMO debe ser un equipo de liderazgo porque en realidad todos tienen que ser líderes con sus características particulares y con sus dones especiales algunos de repente serán líderes porque son expertos manejando sistemas de seguimiento y control manejan software manejan todo y podrían tener el liderazgo en ese sentido y saber transmitir la importancia y saber transmitir también transferir conocimientos otros podrán ser líderes de repente en la parte técnica mostrando el conocimiento la experiencia que tienen para poder adaptar lo nuevo con lo antiguo y además para poder aplicar las buenas prácticas de gestión de proyectos en toda la organización pero debe haber líderes en comunicación en venta de la PMO venta es el término para que no se les olvide saber vender la PMO desde el buen sentido de la palabra en el sentido de que la PMO realmente es útil a la organización es útil a sus pares y para eso si necesitas un líder que tenga esa competencia y ese tipo de personas si hay que buscarla si no la tienes hay que buscarla incorporarla porque requiere un proceso de formación ahora si hay tiempo suficiente se podría formar a alguien dentro del equipo para que lo tenga pero va a tomar tiempo porque recuerden que es más fácil que yo le enseñe la metodología PM4R a una persona acuérdense que son siete semanas y si se le da duro aprende es más difícil que yo desarrolle digamos un liderazgo en marketing en siete semanas más difícil tiene que venir eso ya digamos haber hecho ya las bases tener digamos los skills lo que si yo puedo hacer es que a una persona especialista en marketing o que sabe manejar muy bien la parte comunicacional yo si la puedo digamos entrenar rápidamente en lo que es las herramientas de gestión de proyectos y de repente eso es más fácil que al revés que a alguien que domina la parte técnica lo vuelva líder en marketing de repente eso es más difícil esa sería mi recomendación pero pensemos siempre en el equipo de liderazgo y un equipo de liderazgo de la PMO desde mi experiencia debería ser mínimo tres personas lo ideal sería que sea más puede llegar a cuatro cinco o seis no sé depende también del tamaño de proyectos que maneja la PMO pero un equipo de liderazgo mínimo debería ser tres personas una persona que digamos tiene la capacidad la visión el visionario como dicen el visionario es aquella persona que sabe a dónde quiere que llegue la PMO y que tiene claro cómo va a ser que llegue luego debe haber otro líder que sea un experto en project management alguien que sea muy experto en la parte técnica de project management pero que también tenga buenas habilidades de comunicación porque si no tiene buenas habilidades de comunicación así sea el mejor project manager del mundo no va a ayudar y el otro líder sí debería ser un líder emocional alguien que maneja el project management pero que maneja personas que logra compartir digamos empatizar miren yo por ejemplo honestamente le digo yo tengo muchas cosas buenas pero una de las debilidades que tengo es que no tengo mucha empatía no soy tan bueno en empatizar por ejemplo y lo vivo a veces en mi casa en mi propia familia yo cuando estoy en mi casa con mis hijos a veces no logro darme cuenta lo que ellos sienten porque me faltan habilidades de empatía soy muy duro sin embargo mi esposa me suple en esa debilidad el otro día estaba en una conversación con mi hijo mayor y de repente mi hijo estaba compartiendo algo que le afectaba y yo no lo captaba no lo veía solamente entraba mi juicio nada más mi juicio sin embargo mi esposa me agarra y me tiraba patadas por debajo de la mesa diciendo oye hasta que me di cuenta de que algo estaba haciendo mal y es que en realidad yo no me estaba dando cuenta de los sentimientos que estaba teniendo mi hijo entonces me doy cuenta que las personas no podemos tener todas las competencias o sea todas las habilidades es importante tener siempre en el equipo alguien que tenga mucho digamos mucha empatía ese líder empático ese líder que gestiona emocionalmente es importantísimo para poder digamos sacar adelante cualquier equipo esa sería mi recomendación Lucy ok gracias muy interesante alguien más amigos algún comentario final Alonso ¿estás en Colombia todavía o ya estás en Lima? o acá todavía en Colombia ¿qué dice el proyecto? ¿todavía hay para rato? un año y piquito más que bueno Alonso que gusto verte te deseo el mayor de los éxitos te están extrañando aquí en Lima Alonso ¿cómo? te están extrañando en Lima gracias Daniel sí yo también los extraño mucho desde aquí qué pena qué pena gracias un gusto verlos amigos esto ha sido Christian la foto para despedirnos Doniel que gusto verte antes de la foto amigos recordarles a todos que a su whatsapp les está llegando una encuesta por favor los invitamos a que puedan llenar la encuesta no se preocupen a los que todavía no les ha llegado ya les va a llegar de todas maneras así que gracias más bien por llenar esta encuesta pronto cuando tengamos los resultados ya les vamos a compartir todo eso que hemos realizado la encuesta viene con el premio no va con el premio viene con premio está bueno el premio revisen ahí lean el mensaje que sale al final está muy bueno son tres premios está bien muy marqueteo este Eddy bien gracias amigos muchísimas gracias la foto la foto ya por favor whisky pisco lo que ustedes prefieran para el frío emoliente saludos losana saludos morena michelle gracias por estar amigo lucy gracias césar gracias gracias muy bien buen fin de semana abrazo que les vaya bien chao muy buenas noches gracias gracias muchas gracias muchas gracias ya nos vemos chao gracias 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 buenas noches buenas noches alonso un gusto un gusto un gusto eddy también un abrazo gracias un gusto alonso nos vemos gracias chao hasta la próxima gracias Gracias.